Déjalo así mi amor, no quiero más excusas por favor Cuánto tiempo hemos sido, uno o los dos, no preguntar a mi contestas vos Y es que tú, no eras tú sin mí, no, no eras nada ni ya, existía sin tu compañía Corazón, dame algo de razón, hemos perdido personalidad en esta relación Esta noche te lloraré tanto que tiras de mí, limpiaré con lágrimas la sangre que ha corrido aquí El CD que habíamos combinado para hacer el amor, ayer fue mi disco favorito y hoy es lo más triste que oí Y por primera vez, yo te confesaré que me cuesta dejarnos y que no sé en cuánto tiempo me acostumbraré Nunca fui dependiente de mí, más que lo fui de ti, te entregaste enamorada a jugar Y aunque yo, hasta de nada, yo me quiero escapar, recuperemos nuestra libertad Esta noche te lloraré tanto que tiras de mí, la lágrima es la sangre que ha corrido aquí El CD que habíamos compilado para hacer el amor, ayer fue mi disco favorito y hoy es lo más triste que oí Nos pasábamos noches enteras escuchándolo Por momentos no escuchaba nada más que tu pasión Pero ahora que me dices esto, debo reconocer Que quiero volver a hacer, que quiero volver a estar de mí, ya no me he perdido por ayer Abriré mi placar, pondré todo en su lugar Tengo que separar toda tu ropa que no quiero usar Yo te juro que no, no te guardaré lo mejor Solo quiero volver a ser ese chico que te presenté Dice de que habíamos compilado para hacer el amor Ayer fue mi disco favorito y hoy es lo más triste que oí Lo más triste que oí Lo más triste que oí Fue tu adiós a partir Y con esta canción Hoy desprendo de ti children Oeste Peque 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 Peque